Debido a que se ha conmemorado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declarado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1992, cabe compartir con ustedes información que nos lleva a conocer un poco sobre este flagelo que afecta a las naciones en desarrollo, como México, y, consecuentemente, sobre nuestro Estado. Ahora bien, concretamente sobre nuestro Estado, ¿cuál es la situación que guarda al respecto? Aquí les compartimos una cifra sobre la pobreza en Chihuahua. Cabe informar que, según el Coneval, en su informe sobre la pobreza 2014, concretamente aquel referido a los índices porcentuales por número de personas y carencia promedio por indicador de pobreza, señala que, en lo que respecta a pobreza moderada, el Estado disminuyó en sólo 71.200 personas en dos años, es decir, del 2012 al 2014. Pero, por otra parte, de ese informe se desprende también que, respecto al indicador sobre la pobreza extrema correspondiente a ese periodo de dos años, no se avanzó, pues indica que en el 2012 había 136.600 personas en esa circunstancia, representando el 3.5 porcentual, y en el 2014 aumentó a 203.300, 4.1%, resultando un aumento en 64.000 personas más en esa situación extrema, que representa un aumento porcentual de 0.6%, según el informe en comento. Ante ello, a ver, ahora en el 2015 y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, ¿cuáles serán las cifras oficiales de Coneval en referencia a los índices de pobreza? ¿Y si el programa de la lucha contra el hambre, que inició en el año 2014, habría incidido en, al menos en el primer año de su implementación, el abatimiento de la pobreza en México y, concretamente, en nuestra entidad? Cabe señalar que en el aspecto sobre la pobreza alimentaria en Chihuahua, el informe indica que en el mismo periodo de dos años se observó un incremento entre el número de personas con carencias en el acceso a la alimentación, puesto que en el año 2012 existían 663.900 en esa circunstancia y en el 2014 resultaron 688.000 personas afectadas por ese flagelo, lo cual indica que en ese sentido no se avanzó significativamente, al menos en el primer año de su implementación. Cabe recordar que ese programa se inició el 30 de abril de 2014 y estará en vigencia hasta el 2018. Al respecto, pues estará a la espera de los resultados que arroja el informe de Coneval para saber si hubo avances para su disminución o, por el contrario, se ha incrementado dicha situación injusta y negativa. Es de ahí comentar que el ciclo negativo en cuanto al fenómeno de la pobreza en México se ha mantenido y profundizado por más de 30 años. Esa percepción se refuerza con las últimas noticias consistentes en que existen 9.8 millones de nuevos pobres en 10 años. Y ante ello, los especialistas indican que es necesario corregir las políticas públicas a ese respecto. Para muestra de esa propuesta, baste comentar que el portal, sin embargo, consultó a diversos expertos, entre los cuales menciona a Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, quien sostuvo que, de manera coincidente con otros especialistas, que los principales problemas de la pobreza en México es que el Estado no tiene una política económica, que tenga como objetivo central la reedicación de la pobreza. Este experto estimó que se necesita una nueva estructura que cuenta con un sistema universal de protección social que incluya salud, educación, pensiones, seguros, contracatástrofes y de desempleo, pero que sea ligada realmente al aparato productivo con el sistema educativo, porque actualmente no hay una corrección entre estos para incrementar la productividad que permita elevar los salarios. Por ahora, cabe comentar que el escenario actualmente de 46.2% de la población en México es pobre. 55.3 millones de personas viven con más de dos carencias sociales básicas, según el parámetro de medición de pobreza del Coneval. Bueno, ante ese panorama solo queda esperar el informe de Coneval para saber si en nuestro Estado, concretamente, se avanzó en tan importante aspecto. Cabe señalar que los informes que presenta este organismo de evaluación de políticas de desarrollo social lo hacen por periodos de dos años. Es de señalar también que el índice de pobreza que se estima por parte de Coneval es cuando una persona tiene al menos una carencia social en algunos de los derechos sociales, ya sea en rezago educativo, acceso al servicio de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad en espacios de la vivienda, los servicios básicos en la misma y accesos de alimentación. Lo cual implica que con ellos su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiera para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En el caso de la pobreza estema, se estima que es aquellos casos en que una persona tiene tres o más carencias de las seis posibles antes mencionadas.